Vox 30 presenta Salones de Aventuras del Dios Niño Mérito El Meni Bebé Parte 12 Los inexpresivos adolescentes Marcelino y Rita Se habían propuesto cuidar a este endemoniado Meni Bebé Que es un infante ultra peligroso y al mismo tiempo ultra travieso Habíamos conocido entonces la historia del por qué les había impactado a estos dos adolescentes La enfermedad denominada y conocida como el síndrome de la cara de cemento Tanto a Marcelino como a Rita Ambos vivieron situaciones traumáticas en sus vidas Y esto es precisamente lo que los hizo ser totalmente inexpresivos en la actualidad Entonces una vez que Philly le había contado esta historia acerca de ellos a Marina Quedaba todo más claro Y los acontecimientos continuaban de esta forma Guau, qué impresionante lo que me contaste caporal Sobre en este caso el Marcelino Y al final qué ha pasado después con esos pibes que hablaron mal de él Y después de que se tromó Por eso que dijeron que no lo querían Que se sentían a total disgusto con él Y bueno, mirá, lo que yo sé ahora es que Pasado el tiempo Ya no lo ha vuelto además a esos pibes Pero sé que Marcelino muy por dentro Como que se quiere vengar todavía, che Como que algo está preparando esa bandija Yo lo presiento Y Rita, qué ha hecho después Y bueno, hasta donde yo sé Después de que Toribio le puso la cornamenta Viste, ya la mina dejó de ser guampachata de una Entonces, al poco tiempo después La policía encontró el cuerpo de este Toribio Uy, me está jodiendo, en serio Sí, boludo Lo encontró boca abajo En un riachuelo de por ahí cerca de la ciudad Y se investigó, el forense Intrató de contrapruebas, evidencias Para ver qué había pasado Y lo único que se supo era que Parece ser que había La última persona con la que había estado Había sido Rita Pero no han podido probarle nada Así que es un misterio Con la muerte de este pibe Que ha pasado Pero yo sospecho Que Rita lo ha boleteado, che No tengo duda Tengo ese presentimiento Estamos rodeados de locos Entonces Bueno, el hecho es que no importa eso No importan los antecedentes que tenga Lo importante es que Sean idóneos para cuidar al menivebé ¿Me entendés? Sí, tenés razón, che Entonces, bueno Lo llamemos De una, a ver Este es el número de Marcelino Vamos a ver si podemos hacerle La llamada con realidad virtual El holograma Este aparato capta el holograma Y me enfoca a mí Voy a aparecer delante de él Entonces Fili llama a Marcelino Señor Marcelino Tiene una llamada De Fili Rodríguez El hermano de Menito Bueno Pásamela Ahí va señor ¿Cómo andá vieja? ¿Todo bien? Tanto tiempo Papilo Te habla Fili ¿Cómo andá Marcelino? Hola Bueno, mira Esto es así Te cuento como el panorama Saber que tenemos unos niñeros Que desgraciadamente Han caducado Han fallecido Porque Estamos intentando Que lo puedan cuidar Al menivebé Así como para hacer tela corta Menito fue convertido en bebé Gracias a un experimento de inmenes Menito Lo conoce El pendejo de miércoles Que es insoportable Bueno, ese Entonces necesitamos Un par de niñeros Que lo puedan cuidar Hasta que nosotros Podamos hacerlo inscribir En un torneo De pelea de bebé ¿Viste? Así que Habíamos pensado En Rita y en vos Ustedes tienen el perfil ideal Porque se lo ve Y todo el tranca Como que no son así De reaccionar violentamente Ni exaltarse Yo creo que Este laburito Le va a venir bien Y aparte Le vamos a agarpar Buena plata Acá Yo siempre tengo Buen filo ¿Viste? Y va a estar bueno Así que Se tendrían que venir Para la torre del conejo Ahora No tiene ningún problema ¿Aceptas? Bueno Bueno, dale Entonces ¿Te parece que te pague 20 conejos dorados? Nada Es Poco Bueno 25 Ahí vamos Mejor 30 conejos dorados Ya no me siga No te siga haciendo el ganchero 30 de muchacho Bueno 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 Entonces quedamos Por 30 Dale Bueno Bueno Dale Entonces ya sabes La dirección Conocés la dirección ¿No? De la torre del conejo Así venía ahora Te venía urgente Sí ¿Sé dónde es El lugar? Bueno Dale Quedamos así Entonces También Nada Rita Hola Marcelino Te habla Marina Hola ¿Está Rita por ahí? Así te acompaña también Sí está Ahora la llamo Cocina Cangrejos Al horno Dale Dale Sí Llamala Por favor Rita 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 ¿Tenés? Llamada Virtual ¿Me oís? Estos dos son unos pelotudos Son unos tarados Marina Sí, sí, sí Pero no hables fuerte Que no te escuches ¿Sí? ¿Qué decías Fili? No, no, no Que ustedes son unos grosos Ustedes Tienen un carácter espectacular Vienen de 10 para este trabajo Ahí viene Ricta Espera Ahí viene Mirá Está saliendo Está con una gorra De De cocinera Esos gorros largos Mirá Ahí viene Con el delantal Sí Qué personaje Que son esto Me estoy intentando De modo que hagamos De risa Te juro Yo también Fili ¿Qué pasa? ¿Tenés? Llamada Rictual Fili Marina Quieren hablar Con vos Estaba Cocinando Se me puede quemar El arroz Sean Rápidos Y vayan al grano Sí, sí, sí Rictita Decile Marina Nos necesitamos Ustedes Para que lo cuiden Al menivebé Es un pendejo Un poco Hinchabola Tiene algunos Antecedentes Así con la policía Mató A los dos niños Anteriores Pero Tranqui, tranqui Yo sé que ustedes Van a poder Lidiar con él No hay ningún problema Ahora ya debe Estar más calmado Aceptan Y vamos a pagar 30 conejos dorados A cada uno No sé Presiento Que mi integridad Puede estar En peligro Tengo que pensarlo Vas, qué decís Marcelino Chao, voy Eh Bueno Voy también Dale, buenísimo Los esperamos Entonces Vengan, tarados Sí, qué decís Eh, no, no Digo Vengan, pibes Acá los esperamos En la torre de conejos No tarden, eh No te hagas el picarito, eh Mirad que yo escucho todo No, está bien Máquina No te enojes Nos vemos, chicos Yo también Escucho a todas las chicas No se hagan Los picaritos Con nosotras Si no No vamos Nada No, 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 no No, no, perdón Vengan, vengan Sí, sí Vengan Vengan, Ritita Acá los esperamos Chao Entonces Luego De unos minutos Marcelino y Rita Se trasladaban Por puerta dimensional Hacia el lugar Donde estaba El mini bebé Para recibir Las instrucciones De Philly y Marina A ver si ellos Podrían Cuidarlo Un poco más De tiempo Hasta que pudieran Ser inscritos En el torneo De lucha De bebés Acá estamos Rita ¿Qué te dicen Philly y Marina? A ver Me fijo El celular Dicen Que pasemos Chao adentro Tenemos comida Tenemos ducha Y TV Para pasar Una noche Espectacular Y muy divertida Vamos Pasemos Que la puerta Está abierta ¿Te cabe? Bueno Entonces Marcelino Y Rita Ingresan a la habitación Donde estaba El peligroso Mini bebé ¿Qué me llevan Ustedes? ¿Qué miércoles Quieren En mis aposentos? Mini bebé No querer A nadie cerca Mini bebé Querer estar solo Tóquenme acá Vayanse Paz de pendejos Chupatecas Bueno Parece que es Un bebé difícil Rita ¿Qué pensás vos? Sí Vamos a dar Nuestro mejor esfuerzo Y vamos a pasar Y lo atenderemos ¿Te cabe? Sí Bueno Trajiste Todas Las cosas Que necesitamos La ropa Para cambiarnos Sí Bueno Trajiste Cepillo De dientes De dientes Bueno Trajiste Zapatos No Bueno Usaremos Los que están acá Trajiste Toalla Sí Bien Jabón No Cigarrillos Sí Encendedor 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 Películas Películas Verduras También Reloj Reloj Nada Abrigos Tampaja Tampaja Sopa De mi bebé Estas personas Me caen mal Yo les voy a hacer La vida imposible Vení bebé No querer A nadie No necesitar Niñeros Me cago En los niñeros Así que Pachen y les cuachen La vida imposible Vamos Bueno Marcelino y Rita Entonces Se sentaban Y trataban De darle de comer Al bebé Su papilla Acá tenés papilla Abrí la boca Pibe Tenés que cenar Para estar Bien alimentado No quiero No 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 Se está tapando La boca No quiere Colaborar Le voy a dar A la fuerza Abrí la boca Te digo Pibe No te hagas El picarito Con el tío Marcelino Tomás No 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 quiero Soltame Soltame Marcelino le abre La boca La fuerza Al mini bebé Y le da De comer La papilla Tomás Y el mini bebé Se le escupe En la cara No Oye Marcelino Te ensució El traje De etiqueta El bebé Sí Me ensució El traje caro Qué lástima Estoy Muy enfadado Yo le voy a dar La papilla Rita Rita Entonces Se acercaba A intentar Darle la papilla Al mini bebé Tomás Pibe A mí Aceptamela No Si no se la acepté A él Menos A vos Bruja Me voy a tapar La boca Y no voy a comer Nada No quiero Comer Nada Pállense de acá No quiero No quiero No quiero No quiero Vení para acá Rita Entonces Intentaba A la fuerza Abrirle la boca Al chiquito Para darle La papilla Pero el mismo Se negaba Pero Rita Insistía Y lo tiraba Al piso Y le hacía Comerá la fuerza Tomás No quiero No quiero No quiero Llora Escandalosamente Es Insoportable Rita Sí Insoportable El menivebé También Le escupe La papilla A Rita En la cara Y le ensucia Los anteojos Que no te he dicho Pendeja Tomás Uña Uña También Te vomitó A vos Rita ¿No te molesta? Sí Me ensució la cara Estoy Cagada De odio Marcelino Marcelino nacho Que no te i Más Toc Más Gracias por ver el video.